Este es un vídeo para aclarar una confusión respecto a los jutsus que Kaguya utiliza para moverse entre dimensiones. Primero que nada, muchos piensan que el jutsu que ella utiliza se llama Amenominaka y no, no es así. El jutsu que ella utiliza se llama Yomotsu Hirasaka. Con este jutsu abre los portales. Podríamos decir que es un jutsu parecido al Kamui. Ahora se preguntarán ¿Qué es el Amenominaka? El Amenominaka es la habilidad especial del Rinne Sharingan de Kaguya, cuya habilidad consiste en teletransportarse tanto ella como las personas que estén a su alrededor. Como vieron son técnicas diferentes. El jutsu sirve para abrir portales e incluso Kaguya puede ir a donde ella quiera. Puede ir entre sus dimensiones porque Kaguya tiene 6 dimensiones pero es de ley que tienes que pasar por el portal. Por ejemplo, cuando Kaguya agarró a Sasuke, abrió el portal y lo aventó a la chingada, lo aventó a otra dimensión y tuvo que pasar por el portal. Mientras que el Amenominaka mueve tanto a Kaguya como a las personas que estén a su alrededor. Podríamos decir que Kaguya funciona como epicentro. Entonces ella es el epicentro, usa la técnica y cualquier persona que esté dentro de este rango pues se va a mover junto con ella. Cabe mencionar que el Amenominaka gasta mucho más chakra que el Jomotsu pero es muchísimo más efectiva ya que la velocidad con la que cambia las dimensiones es altísima. Ni siquiera Sasuke ni Naruto fueron capaces de reaccionar contra la técnica. Mientras que el Jomotsu bueno pues es un poquito más lenta. Eso sería todo y le doy las gracias a Itachi Filosofo quien fue la persona que me recomendó el tema. Creo que su amigo Kadash también tuvo algo que ver así que le mando saludos también. ¡Suscríbete al canal!